Muchas gracias compañeros, a todos los que estrellas en el panel, gracias a Dios por darme la oportunidad de estar vivo en el día de hoy, un lunes soleado en la República Dominicana, dándole continuación a las noticias controversiales que se están desenvolviendo en el país, seguimos que el procurador Wilson Camacho señaló después de la cancelación de la audiencia en el día de ayer domingo, que la estructura de corrupción, alegada y supuestamente elaborada por los implicados de Operación Calamar, en su accionar afectó tanto los intereses del Estado Dominicano como los de origen privado. Esta estructura de corrupción supuestamente ha afectado tanto intereses públicos como intereses privados. Esos intereses privados de insólito país se han acercado al tribunal de la institución con la intención de ser parte del proceso, que es algo a lo que ellos tienen derecho. A estos fines han estado depositando querellas en los últimos días en el tribunal. Incluso se depositaron querellas en el día de ayer en medios de la audiencia, lo cual motivó al aplazamiento de esta audiencia, porque esas querellas deben ser notificadas a las contrapartes, explicó el titular de la Procuraduría Especializada Anticorrupción. A labrar a la prensa, Camacho indicó que han sido depositadas unas cinco querellas, las cuales están dirigidas a la mayoría de los procesados, y explicó que esas personas que se querellaron pidieron que les fueran notificadas las partes. Las querellas giran alrededor de las expropiaciones, escuchen bien, expropiaciones. Sobre todo porque hay personas que entienden que este entramado les afectó sus intereses, y por esa razón están acudiendo al tribunal, sostuvo el titular del PESCA. La decisión de la jueza Keisha Romero, coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, quien aplazó para el próximo miércoles 29 del presente mes de marzo, a las 9 de la mañana, el conocimiento de la solicitud de medida de coerción. El procurador a punto precisó que el Ministerio Público estaba listo para conocer esta etapa del proceso contra los diputados de red de corrupción. Camacho, que en ese domingo estuvo presente, explicó que el expediente posee más de 3.000 páginas y más de 1.200 elementos de pruebas, las cuales detallan como miembros supuestamente de esta red, sustrajeron más de 17.000 milloncitos de pesos, los cuales sumados 2.100 millones de deuda administrativa, totalizan más de 19.000 milloncitos, según el Ministerio Público. Cuatro delatores, escuchen bien, señores, cuatro delatores del caso Calamar señalaron insólito al diputado Sergio Góriz Moya, diputado por el PRM, salió a la luz, subió a la superficie como corcho, como uno de los coordinadores del esquema de extorsión, supuestamente alegadamente a las bancas de lotería, uno de los apéndices delictivos del supuesto entramado de corrupción, destapado recientemente. El señor Fernando Crisóstomo, José Arturo Ureña, Friso Messina Arbelo, contaron en interrogatorios con los fiscales del PESCA que el señor Góriz Moya, diputado por el PRM, fugió como coordinador de la recolección del dinero irregular. Recordemos que el señor Góriz es diputado de la capital. Una de las teorías del Ministerio Público es que el entramado de corrupción con personas claves en el Ministerio de Hacienda se dedicaba supuestamente a extorsionar a grandes y pequeñas cadenas de bancas de lotería deportivas las cuales le cobraban una mensualidad para permitirles operar otra extorsión. Seguimos, el señor Mimilo Jiménez, principal de la SOR, del caso Calamar, explicó a los fiscales que el famoso Sergio Moya, también un jevito en la capital, andando en vehículos Ferrari deportivos, tenía tiempo diciendo que Fernando Crisóstomo, el primer coordinador de esta estructura, los vivía engañando, escuchen, con la recaudación. Pero resultó que no era como Góriz pensaba, dijo a los fiscales. Mimilo Jiménez, en el interrogatorio, en compañía de sus abogados, y de Francisco Álvarez, copia del cual tiene el ICIS, dijo que la época de Sergio Góriz Moya, diputado por el PRM, como coordinador del proyecto, duró aproximadamente ocho meses. Lo conozco con Mimilo, pero nunca tuve una relación de amistad con él, pero lo voy a tratar cuando él y Mimilo se juntan de nuevo. Él iba mucho a la oficina de Mimilo. Él decía que las bancas podían marchar de una manera diferente, y demás sí tenía, creo, una visión un poco menos tolerante de que el esquema debía ser poco flexible con los banqueros. Pero la relación de Sergio Góriz era con Mimilo de Higureña en el intercambio, en el interrogatorio. Que Dios nos haya recompensado, país. Adelante, estudio. Damos las gracias a Héctor por su brillante comentario en la mañana de hoy en su programa Candela Pura. Gracias y bendiciones. A la orden. Bueno, ahí escuchamos el comentario de Héctor en la mañana de hoy, el Internacional. ¿Cómo se puede esconderse el énigal? ¿Cómo se puede esconderse el dynasty? ¿Cómo se puede esconderse elолжor? Bueno, ahí adjusting.